Un par de accidentes automovilísticos se registraron durante la mañana de este viernes en distintos puntos de Saltillo, el primero de ellos en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Adolfo López Mateos en la Colonia Los Ángeles. Como probable responsable de este percance aparece Lucía Muñoz, conductora de un vehículo Seat, pues cuando circulaba con dirección al poniente, ignoró su señal de alto e impactó a un automóvil Volkswagen Passat que conducía Diego Pescador, de 24 años. Ambos vehículos quedaron con daños de consideración, pero por fortuna, los conductores resultaron ilesos después de la valoración por parte de paramédicos de bomberos que acudieron al auxilio. Más tarde, pero ahora en el cruce de la lateral del periferico Luis Echeverría Álvarez y La Fragua, ocurrió un accidente debido a la falta de cultura vial, ya que Juana María Reyes, conductora de un automóvil Seat, no respetó la luz roja en el semáforo e impactó a un vehículo Nissan Altima, donde viajaba Homero de Jesús de León, de 26 años, en compañía de su familia, que resultó con algunos golpes, motivo por el cual se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes solo valoraron a los lesionados. Ambos accidentes estuvieron abanderados por elementos de tránsito que realizaron el peritaje correspondiente para poder así delindar responsabilidades. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.